Jesús Cantero ha dicho adiós a las opciones de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras una primera jornada que comenzó bien en el Preolímpico Europeo de Guimaraes, el de la Villa ganó su primer partido al rumano Ovidio Ionescu por 4-2. Sin embargo, el partido a priori más fácil fue el que le supuso la eliminación a Cantero, que cayó frente al hebreo Talis Raeli por 4-2. En la jornada de este jueves, a Cantero le bastaba con ganar o que el resultado del encuentro entre Ionescu e Israelí no fuera 4-0 para ninguno de los dos. Sin embargo, su derrota frente al italiano Miai Bobo Xica por 4-2 y la victoria de Ionescu por 4-0 mandaban al puerto roleño para casa.